Así, tranquilito, despacito. Esta guaya me quita los Calvin Klein. Mientras nos fumamos, Pity Glein. Dándole la nota, todo tranquile. Pity Glein, esta guaya me quita los Calvin Klein. Tú estás chucky, cara linda, beso en medio puti. Tu gato te dejo solo en la disco. Cabrón, qué rookie. Cuenta en cuatro, maneja la nalga. Soy el Gistro de la abuela. Ella dice que está besando, lo dice, me da a mí. Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si yo pudiera, dame lo que hay en tu mente. Si tu mirada me dice que eres caliente. Que te pones, te invitaré ante la gente. Simulando. Dándole a tu cuerpo, alegría, magarena. Si tú sabes que yo estoy buena. Conmigo se gasta la quincena. Me como la manzana porque la vida está buena. Un papá mueve la pala. A mí yo lo disimulo. Que Dios bendiga ese culo. Ay, papi. Te la moto hay tan chulo. Se va a venir y grita. Que duro. Desde el culo, todos estamos ganando. Cha, 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 cha. Porque si tú no la entiendes. Ella busca la otra cita. Mmm, baby. No me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Con toda mi moto, mami. Con toda mi tía. Ando manejando por las calles que me desaste. Oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Nunca se empanja. No se deja ver, pero se le nota su tanga. Escuchando reggaeton en un cápsulo. Me, me, me llamaron de Colombia. Yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el chupi mío que llegaron los aparatos. 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 Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita. Y yo contesté. Y yo contesté. Cervezado por su boquilla. Yo soy la que mato. Coro con los capos. Loquita pasó el rato. Controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego. La mata que tiene la prendo. Trae botella, quemamos adentro. Te lo muevo, sobe o violento. Nene, si tú quieres. ¿Te cupe crees? Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. No te causes tanto, ¿te crees? Solo hablemos de sex. Que ahora te dio mi ex. Si no le contesto, se desespera. Toda la chica bailando hasta abajo. Haciendo el paso, ranita. Cuando tú miras, las pistas son todas. Danzarina. Loca pa' bailar. Loca pa' bailar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.